Temporal, temporal, por ahí eres temporal Temporal, temporal, por ahí eres temporal Un saludo a Puerto Rico, a ver que está allá Y cuando yo le digo que se va a detener Temporal, temporal, por ahí eres temporal Temporal, temporal, por ahí eres temporal Deja a Jesús estrella que la tienes a dudar A la eslita de mi mundo que se va a detener Temporal, temporal, por ahí eres temporal Temporal, 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 por ahí eres temporal Temporal, yo quería una casita, yo me quería comprar Pero para construirla hace falta material Material, material, yo no tengo material Material, material, yo no tengo material ¿Y a quién no le gusta eso? Yo te quiero preguntar, caballero Tener a la casa, por ahí eres temporal Temporal, temporal, por ahí eres temporal Temporal, temporal, por ahí eres temporal Perro y broja de Colombia y rubia de Panamá Mi crigueña brasileña que se le vaya al peat Temporal, temporal, por ahí viene el temporal Temporal, temporal, por ahí viene el temporal Me lo dijo la picatron que vamos a tardar al llegar Y me dice que el agua antes se te ríe de caja Temporal, temporal, por ahí viene el temporal Temporal, temporal, por ahí viene el temporal Mira que no toca la frota, pero no vas a cruzar Por el llor de amigo toca, toca esto, toca ya Temporal, temporal, por ahí viene el temporal Temporal, temporal, por ahí en el temporal Temporal, temporal, por ahí en el temporal Temporal, temporal, por ahí en el temporal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!